Buenas noches, mis queridos amigos de Lérida. Es para mí muy grato volver a compartir con ustedes. Me había ausentado unos días porque es que cuando uno no tiene cosas grandes para mostrar, pues para qué sale hablar cosas que realmente no sean tan representativas para nuestro hospital Reina Sofía. Ahora, aquí está el compromiso, aquí está el compromiso de nuestro ministro de Salud. Recuerden que el jueves pasado nos prometió darnos los equipos para la unidad de cuidado intensivo del hospital. Y aquí están, aquí estamos cumpliendo. Aquí cumplió el ministro, aquí cumplió el señor gobernador, aquí cumplió todas las personas que han estado pegadas a este proceso. Gracias, gobernador. Gracias, secretario de Salud. Gracias, doctor Barreto, que ha estado muy pendiente de nuestro hospital. Un agradecimiento también muy especial a nuestros usuarios del hospital Asociación de Usuarios y a nuestro presidente del Consejo de Lérida, lo mismo a nuestra concejal María Elena, que son personas que se han echado al hombro en mi hospital. Son personas que desde el momento en que les dije que había situaciones críticas, se apersonaron llamando a diferentes personas importantes de la nación para que hoy día se vean cristalizados los sueños de todos los leridenses y armeritas con estos todos que son los ventiladores del hospital. Aquí tenemos el primer paso. Aquí tenemos 10 ventiladores. Con estos equipos podemos salvar vidas aquí en nuestro municipio, aquí en Lérida. Yo he venido a este hospital a esto, a verlo crecer, a completar los sueños que estaban inconclusos de muchas personas desde los mismos armeritas cuando desapareció la ciudad de Armero. Aquí estoy, aquí estamos consiguiendo cosas. Una vez más, gracias señor gobernador, gracias doctor Bolívar, gracias a todas las personas de la Secretaría de Salud, porque todas nos están apoyando. Aquí se están cumpliendo los sueños. Aquí vamos a tener la mejor unidad de cuidado intensivo del norte del Tolima. Este es el compromiso de nuestro gobernador. Este es el compromiso del gerente del hospital y el compromiso de todos los funcionarios del hospital, porque aquí todos estamos comprometidos. Gracias a las personas que están trabajando con tanta humildad y entrega en el servicio de unidad de cuidado intensivo. Gracias Carlos, gracias Darwin y todas las personas que se han puesto la camiseta por este hospital. Así seguiremos, así lo lograremos y así lograremos posicionar nuestro hospital. Tenemos algunas dificultades, pero las vamos a superar siempre todos unidos por el hospital Reina Sofía y todos unidos por el departamento y por nuestro municipio. Aquí está consolidado el compromiso del gobierno departamental y de este hospital, junto con todos los amigos que han puesto un grano de arena para poder construir esta realidad en la área, como es la unidad de cuidado intensivo. Gracias a todos, que tengan ustedes una feliz noche y que Dios nos bendiga.